Y bueno chicos, saluditos y bienvenidos, bueno, Supercell cometió un error garrafal y lo dije en el video de ayer y lo sostengo el día de hoy La comunidad no está para nada, para nada contenta con las decisiones que está, bueno no, las decisiones que está tomando, la decisión que tomó para el pase de oro del mes de septiembre Para los que no están muy enterados o de pronto no han ingresado al juego, lo que sucede es lo siguiente Supercell el día de ayer, bueno, nos presentó la nueva temática que venimos con respecto a lo que tiene que ver con las tablas de RPG y demás Pero una gran sorpresa nos invadió a todos y es que ya el pase de oro a partir de ahora no va a traer las skins como siempre lo había hecho Sino que nos colocaron una decoración, una decoración de 3x3 y no solamente yo, varios de los creadores de contenido han manifestado su descontento con respecto a esta decisión Y noten como va esto, lleva, bueno, el video oficial tuvo 791 likes, 71 retweets, 292 comentarios El video que estamos viendo, bueno, el post acerca de los cambios, les voy a colocar más y lo voy a traducir, noten lo que nos colocan Hola jefe, como algunos de ustedes habrán notado, hemos realizado algunos cambios en el pase de oro A partir de hoy el pase de oro contará con un nuevo elemento cosmético en su categoría premium que reemplazará el aspecto del héroe habitual del conjunto de aspectos de la temporada La razón principal de este cambio es introducir un elemento cosmético que sea accesible y utilizable para todos los jugadores independientemente de su nivel de ayuntamiento Entendemos que este cambio puede no ser satisfactorio para todos y estamos comprometidos a escuchar sus comentarios así como sus opiniones sobre la nueva superdecoración Bueno, si me pongas superdecoración no me la vendas de esa manera, por favor Además también estamos explorando nuevas formas para obtener aspectos en el juego Bien, nos dicen que sí o sí están buscando, no quiere decir que este mes vamos a tener nuevas formas para conseguir los nuevos aspectos y demás cositas Ya como bien saben, digamos los aspectos que venían en el pase de oro, después de equis tiempo, podíamos conseguirlos por gemas Pero a partir de ahora como se quitan y ya todos los aspectos van a ser de categoría legendaria Eso quiere decir que por gemas no vamos a poder conseguir Igual, a ver, pienso yo, dedicar de 1500 gemas a un aspecto y continuamente pues al final nos vamos a quedar cortos porque nos demoraríamos demasiado de la manera free to play para poder conseguir dichos aspectos A mí, como les digo, desde mi punto de vista Maomix, lo único que hacía que yo comprase mi pase de oro mes a mes era la skin de los héroes que venía incluida Absolutamente nada más, yo disfruto más de una skin y los escenarios obviamente también Pero ya un decorativo, a ver, vamos a llegar a un momento en el que ya decorativo no vamos a poder utilizar Y al menos la skin la disfrutábamos durante el mes y nos la colocaron al inicio Entonces miren que son cambios que van implementando y luego los quitan Como bien saben, tiempo atrás en lo que era el pase de oro teníamos el de la skin la teníamos hasta el final Y ahorita, bueno, luego lo colocaron al inicio para poder disfrutarla toda la temporada Me pareció un cambio excelente Pero bueno, ya con esto, ¿qué va a suceder? Y noten algunos de los comentarios que tenemos ahí Clashpero es una cuenta que mantiene subiendo memes y otras cosas No le gustó para absolutamente nada Y su creador oficial nos dice que pulgar abajo tampoco Normalmente compro el pase de oro, la razón son las skins temáticas Pero haciendo eso sin una skin, pues obviamente no lo va a hacer Gracias por remover una de las razones con las cuales yo compraba el pase de oro No voy a comprar nada a partir de ahora Bueno, este scam, no sé, creo que es como un error, no sé Va a seguir costando lo mismo y nos van a dar un decorativo Pudieron haber añadido un escenario, tiene 500 likes Aquí está la decoración Zumba nos dice, traigan de nuevo las skins de los héroes ¿Qué se supone que voy a hacer con esa decoración? Que solamente la vamos a ver nosotros Realmente no es un cambio que le vaya a gustar mucho a los fans Etcétera, etcétera, etcétera La gente no está contenta con estos cambios Para absolutamente nada y yo tampoco Toca esperar, toca esperar a ver qué va a pasar Si Supercell y Clash of Clans echan para atrás con esta decisión Vamos a esperar al siguiente mes a ver qué va a suceder Como les digo, yo sé, intuyo que muchas personas No van a comprar el pase de oro de este mes Y ellos se van a dar cuenta en la merma en ese sentido Y bueno, obviamente están los que igual lo van a seguir comprando y demás Pero, a ver, yo no le quiero augurar malas cosas a Clash of Clans Pero definitivamente es una decisión muy, muy mala para la comunidad Pienso que así como estaba, estaba funcionando bien A ver, antes nos colocaban el pase de oro y la skin Para ver el set de esas skins Teníamos que esperar resto de tiempo Ahora están trabajando fuerte con el equipo de diseño y demás Sacan el pase de oro Sacan una skin en el pase de oro Te ponen las tres skins Y te ponen escenario Yo consideraría Así el modelo está bueno Hay mucha gente que lo compra ¿Qué les hace pensar Que aquellas personas Que estaban comprando su pase de oro juicioso mes a mes Por ejemplo, me incluyo Yo no estoy comprando las skins Solamente he comprado el pase de oro Que yo voy a comprar el pase de oro Y me voy a obligar a comprar las skins O sea, es mucha pasta que sale mensualmente Hay gente que le da exactamente igual Pero, como les digo O sea, es demasiado dinero, muchachos Pero bueno, ahí se los voy a dejar O sea, mes a mes es una renta demasiado alta Yo agradezco a todos aquellos que compran Con el código Mahomix en la tienda De verdad Pero, créanlo Pase de oro por una decoración Más cuatro skins Más escenario Nos dan más o menos Ponele las cuatro skins Son cuarenta dólares El escenario siete Son cuarenta y siete Más el pase de oro Son más de cincuenta dólares mensuales Pienso que ya sería Una renta demasiado alta Para estarle dedicando A un videojuego No sé Ahí lo dejo sobre la mesa, muchachos Igual Está bien que las empresas facturen Está bien que las empresas Recojan De lo que han creado Porque es un muy buen juego Es un juego que a mí me gusta mucho Pero la verdad Es un cambio Que lo siento Un poco pasado Con respecto A nosotros Los jugadores La recomendación Siempre Añade valor A las cosas Que tú estás haciendo Por la comunidad O por las personas Que juegan tu videojuego Pero no les quites Algo que llevan muchísimo tiempo Llevamos Ponele que Cuatro años Más o menos O tres años Desde que salieron Los pases De Clash of Clans Y desde el día uno Disfrutamos de las skins La primera skin que tuvimos Fue la del rey bárbaro Que tenía La máscara dorada ¿Por qué después de tanto tiempo Vas a quitar eso? No sé Lo dejo ahí Sobre la mesa Muchachos Esperemos a que Clash of Clans Escuche La queja Por parte de los jugadores Y que hagan un cambio Significativo Con respecto a esto Que tomaron su decisión No siendo más Yo me desconecto Muchachos Ahí les dejo Un video de opinión Sobre este tema Recuerden Código Mavomix En la tienda Se les agradece un montón Suscríbanse Activen la campanita Para no perderse Nada del contenido Ahora sí No siendo más Yo me desconecto Nos vemos en una próxima Beso enorme Desde Colombia Que Dios les bendiga Y chao chao Subtitulado por Jnkoil Código Mavomix